Después de muchos años, la Delegación Cuauhtémoc, junto con otras instituciones, está organizando esta carrera y tiene ciertas características que la hacen muy interesante. Primero, que es una carrera en pareja. Es muy importante que se destaque, que queremos refrendar el espíritu de solidaridad, de compañerismo, de amor, de amistad. Esta carrera Love and Friends, Amor y Amigos, se va a celebrar el domingo 19 de febrero. Vamos a iniciar a las 7 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Recuerda, aquí lo importante es venir a participar en pareja, compartir tu esfuerzo. El deporte para nosotros es clave. Sin el deporte vamos a seguir teniendo problemas en la salud, en la cooperación, en la solidaridad y también en la falta de entendimiento. La Delegación Cuauhtémoc tiene un gran reto, convertir al deporte en la primera prioridad. Yo como atleta olímpico, de veras, quiero agradecer profundamente al doctor Ricardo Monreal Ávila por abrirnos las puertas para que traigamos un evento deportivo de primer nivel.